¿Qué es la cooperación científica entre América Latina y el Caribe? Yesenia Olaya Requene, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este doctorado significa para mí y para mi país una gran posibilidad para fortalecer la cooperación científica entre América Latina y el Caribe, poder articular una agenda común en desarrollo científico para la generación de nuevos conocimientos que nos permita de esta manera responder a problemáticas que no son comunes, como lo es la crisis climática. Una de las repercusiones más importantes que este doctorado tendría es fortalecer la diplomacia científica. A partir de la cooperación multilateral, poder fomentar el desarrollo de investigaciones científicas, la formación de talento humano, la cooperación y el intercambio de conocimientos que permita fortalecer todos los procesos científicos que se están desarrollando en los países latinoamericanos, en diferentes áreas de conocimientos. Pero también este es un llamado para articular a las ciencias básicas, las ciencias exactas con las artes y las humanidades y poder crear ecosistemas científicos mucho más integrales y plurales. América Latina tiene todo el potencial científico. Además, hemos dado avances importantes articulando la ciencia con los sistemas de conocimientos propios de los pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Esto nos ha permitido tomar decisiones científicas con base a la evidencia, pero que también responda a los mundos de vidas que las diferentes culturas han construido generacionalmente y a la forma en como ellos dan respuesta a problemáticas socioambientales, económicas, energéticas, que son desafíos enormes a resolver de manera articulada entre diferentes actores de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Es importante fortalecer una agenda de cooperación científica en materia de crisis climática, que la evidencia científica oriente la toma de decisiones políticas y financieras en materia de ciencia. Para eso es importante articular redes de trabajo con científicos en materia oceanográfica, el campo de la transición energética, la generación de economías descarbonizadas, que permitan reducir las desigualdades sociales, pero que también América Latina transita hacia modelos de desarrollo alternativos en diálogo con los pueblos indígenas, afrodescendientes, modelos mucho más sustentables y respetuosos de la biodiversidad cultural y biológica. Bueno, quiero agradecer a México por esta apertura al diálogo científico, por tejer estos puentes de solidaridades con América Latina, en especial con Colombia. Consideramos que México es ese centro de construcción epistemológica que también orienta decisiones políticas de América Latina y desde el gobierno nacional, el gobierno del cambio, el señor presidente Gustavo Petro, reafirmamos nuestros compromisos para fortalecer esos diálogos y que la ciencia permita la integración de América Latina y el Caribe.